Hola amigos, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Definitivamente parece que la presidenta nacional del de Morena, Jade Kolevsky, quiere destruir el partido de López Obrador. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que López Obrador, desde el poder ejecutivo, no puede hacer nada, no puede meterse, no puede opinar, porque estaría siendo, pues, partidista desde el poder ejecutivo, y esto implicaría delitos electorales, algo que López Obrador ha condenado ya como delito grave. Jade Kolevsky, la presidenta nacional del PAN, se alía en Puebla, en en este inicio de campañas con Miguel Barbosa. Miguel Barbosa tiene números muy altos, Miguel Barbosa incluso yendo solo con Morena y PT, ganaría las elecciones en Puebla, tiene una aprobación muy alta, pero Jake Kolevsky decide meter al partido verde en esta coalición. Sin duda, esto es un golpe para el partido del presidente de México. Vamos a ver todo esto. Jake Kolevsky ha tenido varios, varios escándalos, ha visto involucrar en varios escándalos, incluido como este, cuando dice que Primor se escucha mejor que Prián. Vamos a escuchar esto. Para que esto salga, el presidente está gobernando para todos, y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer. Ahora, construyes con quien quiere construir para este país. No hay Primor. Pero, pero, no, la verdad lo que tratan, ahora, se oye mejor Primor que Prián, ¿eh? Fíjense lo que dice Jake Kolevsky, cuando le preguntan, ¿no hay Primor? ¿Por qué ha habido acercamientos? ¿Pri y Morena? Dice, no, no hay Primor. Y dice, bueno, se escucha mejor Primor que Prián. Un resbalón grande que le costó un escándalo. Después de todo esto, el coordinador de asesores de Morena en el Senado, acusa a Jake Kolevsky de estabilizar y dividir al partido, diciendo que únicamente beneficia a los de su grupo y a todos los que le rinden cuentas. Después, cuando se le viene todo esto encima, Jake Kolevsky habla de sabandijas infiltradas. Uno pensaría que, ok, Jake se está dando cuenta que está viendo muchos infiltrados y que necesita detenerlos. Pero no, parece que solo es para 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 tapar el sol con un dedo, tratar de tapar el sol con un dedo, y sigue metiendo más gente, incluso aliándose con el partido verde. Un partido, hay que decir, lo que ha sido paleo del PRI y ha acusado de inmensas corrupciones en la vida política. Así lo decía Jake Kolevsky sobre los sabandijas. Tenemos que luchar, pero tenemos que cuidar al partido, porque son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado. Son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa. Fíjense nada más, dice, son muchas las sabandijas que se están infiltrando y que incluso el senador Ricardo Monreal le preguntan sobre qué opina de las declaraciones y vean lo que dice, están desacuerdos con Jake Kolevsky. Concentrarme en mi trabajo legislativo con la zoología y la fauna animal siempre tengo mucho respeto, este incluyendo, tengo mucho respeto por la fauna, incluyendo a aquellas especies en extinción. Entonces, no, no me meto, le expreso mis respetos y que de nueva cuenta Dios la ilumine. ¿Te morirás a las sabandijas entonces? No, no hay, no hay, hay ciudadanos respetables, hombres y mujeres que se esfuerzan por construir un país distinto. Sin duda, una clara división. Jake Kolevsky dando unas declaraciones, Monreal diciendo otras declaraciones, por ahí el coordinador de asesores del Senado diciendo que que Jake Kole divide y Jake Kole haciendo lo que mejor le parece. Se alía con el Partido Verde. Hay que dejar algo bien claro. Miguel Barbosa tiene una aceptación muy alta, muy alta en Puebla. Ya arrancan las campañas en Puebla y arranca con este spot donde observamos la alianza con el Partido Verde. En Puebla comenzaremos una nueva historia, una historia de honestidad y esperanza, donde haremos realidad el cambio que necesitamos para recuperar la tranquilidad y el bienestar de los poblanos. Es momento de unirnos, de aportar nuestra capacidad y experiencia, de sumarnos y ser protagonistas de la transformación del país. Juntos haremos historia en Puebla. Miguel Barbosa, candidato a gobernador. Aquí lo vemos. Coalición, juntos haremos historia. Esta es la coalición, Morena, PT, Verde, en Puebla. Barbosa está fuerte, esto es lo que estamos viendo, vean lo que pasó en el inicio de su de su campaña. Con más de veinte mil personas comienza la campaña de Miguel Barbosa, entonces nos queda claro que Morena está fuerte, que Barbosa en Puebla está fuerte, para qué sumar al Partido Verde, un partido corrupto, aliado del priismo desde hace años, décadas. Aquí está Barbosa con esta propaganda, Morena, PT, Verde. Así están las cosas. Y después nos vemos esto. Afinan dirigencias de Morena, Partido Verde y PT, arranca de campaña de Barbosa. Dice, aportará el Partido Verde 160 mil votos a Morena y PT en nueva coalición. Falso completamente. Falso completamente. Morena tiene altas expectativas, Barbosa tiene altas expectativas de ganar, o tenía altas, las tiene, va a ganar. Y aún sin el Partido Verde, va a ganar. Vean nada más. ¿Qué dice aquí? Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Puebla, ¿por cuál partido votaría? Esto, estos son los resultados. Morena, cuarenta y cuatro por ciento. Pan, catorce punto cinco por ciento. El PRI, ocho punto cuatro por ciento. Y el Partido Verde es el último por el que los poblanos votarían. El último. Pero Morena decide sumarlo. Jade Colpolesky decide sumarlo. ¿Saben que es lo peor? Que el presidente no puede hacer nada ante todo esto desde el Poder Ejecutivo porque estaría inclinándose a un partido político, así sea el de él, y él lo ha dicho, no voy a gobernar para un grupo, no voy a gobernar para un partido, no voy a gobernar para un grupo de interés. Voy a gobernar para todos los mexicanos. Esto es lo que dice López Obrador cuando le preguntan sobre qué opinan los conflictos internos dentro de Morena, que sin duda existen. Buenos días, presidente Gabriela Jiménez del Sol de México. Preguntarle, en estos días ha habido un problema al interior del partido de Morena, preguntarle si a usted se le ha informado de esto, si le han comentado, si podría haber una división que afectara, por ejemplo, en las decisiones que se toman en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados respecto a las iniciativas. Y pues si usted haría un llamado precisamente a la unidad para que se ponga por encima el interés de la Cuarta Transformación sobre los intereses por candidaturas políticas. Gracias. Sí, yo tengo licencia, tengo permiso en mi partido, no estoy participando en cuestiones partidistas, tengo la encomienda de representar a todos los mexicanos. Es distinto el trabajo en el partido, que trabajo en el gobierno, son cosas diferentes. Partido es, como su nombre lo indica, una parte, gobierno es todo, yo represento a todos los mexicanos. Y como distintivo del nuevo gobierno, hemos establecido el que no hay partido predilecto, preferido, no hay sindicato, predilecto, preferido, no hay medio de comunicación, predilecto, preferido, mucho menos grupos de intereses creados, preferidos, predilectos. Eso ya se terminó. Entonces, no me corresponde atender asuntos de grupos, de sectores, de partidos, partidos, nada de política partidista, de facciones. El gobierno no tiene esa encomienda, no es para eso. Entonces, no sé qué esté sucediendo. Y la verdad, no me entero, no me dicen nada, agradezco que me respeten mis este compañeros, compañeras, no me tratan esos temas. Además, como se dice coloquialmente, ¿a qué horas? Ya no tengo tiempo. Este, tengo que ocuparme de otros asuntos. Esto es lo que dice López Obrador. Estoy gobernando para todos los mexicanos, no para un partido, no para un grupo, no para grupos de interés, para todos los mexicanos. No me puedo meter, y ni siquiera me entero, ¿qué están haciendo con Morena? ¿Qué están haciendo con el partido? López Obrador, desde el Poder Ejecutivo, no puede hacer nada, porque sería acusado por conflictos de interés, o sería acusado por intervenir en decisiones electorales, o sería acusado de intervenir en elecciones de Puebla o de Baja California. Ya lo dijo él, incluso lo dijo, voy a tratar de no ir a esos, a esos estados, mientras haya elecciones, para evitar precisamente dar de qué hablar sobre ese tema. De momento hoy vemos que J. Cole, con todo esto que se está viendo, pues parece que quiere destruir el partido de López Obrador, y se alía al Partido Verde, este partido que ha servido como palero del priismo por décadas, que se ha visto involucrado por infinidad de delitos electorales, y desvíos de recursos, robadera de robadera. Barbosa va a ganar, y Barbosa podía ganar, aún sin el Partido Verde. Va a ganar Barbosa, no necesitaban rescatar al Partido Verde. Amigos, que tengan excelente tarde. Esto ha sido todo, espero que les guste la información, compartamos esta información, apoyemos a Miguel Barbosa, que finalmente es el candidato de Morena, el candidato que representa un cambio en Puebla. Sin embargo, sí tengo un sentir de desacuerdo que el Partido Verde esté en esa coalición. Amigos, esto ha sido todo, espero que les guste esta información, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, y nos vemos en un ratito, en un próximo video. Bye.